Al finalizar el Gabinete General de Gobierno, mismo que fue dirigido por el Presidente de la República, Jimmy Morales, el Ministro de la Defensa Nacional, Luis Miguel Ralda, dio detalles acerca del deceso del Sargento II, Diego Brito Escobedo, quien falleció ayer en el cumplimiento de su deber, al momento que se dedicaba en combatir un incendio forestal en la aldea Peña Roja de la Libertad Huehuetenango. Nuestro personal cuenta con todo el equipo individual y capacidad que se necesita en cada operación que se le asigne. Lamentamos la baja de nuestro Sargento Brito Escobedo, quien cayó de un peñasco de 50 metros aproximadamente, dijo el Ministro de la Defensa. Fíjese que lo que pasó fue que él quiso saltar un obstáculo y en el momento de saltar el obstáculo se resbaló y eso provocó que cayera al precipicio. Los elementos del Ejército de Guatemala de la 5ª Brigada de Infantería con sede en Huehuetenango rindieron honras fúnebres a quien en vida fue el Sargento II Brito Escobedo, quien falleció en cumplimiento de su deber. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.